Vamos a andar con un poquito de prisa y ocupada porque tenemos que recoger a Cristal, la hermana de Tita, a la estación de autobuses a la ciudad de San Bernardino porque ya viene en camino para acá. No sé si va a estar a tiempo porque me estaba comentando que el camión salió, o sea, el autobús salió un poco tarde. Amiguísimos, pues ya va a llegar Cristal, así que ya vamos en camino. Por aquí están teniendo un pequeño problema familiar. ¡Qué feo! ¿Cómo estás? Bien. ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Una familia. ¡Chingada! No, no sé si esto. Y sí, media chingada que está. ¡Amigos! Bienvenidos nuevamente. El día de hoy me agarraron aquí con las prisas. Ando en camino a recoger a mis hijos. Me di un baño, pero como tenemos que trabajar en algunas cositas, ahora tengo que llegar a darme una manita de gato, un zarpazo de tigre, como ustedes le quieran llamar. Yo sé que quizás sea un zarpazo de tigre, pero no importa, no importa. Pero aquí tengo que ir a recoger a mis hijos. El día de hoy vamos a andar con un poquito de prisas y ocupados porque tenemos que ir a recoger a Cristal, la hermana de Tita, a la estación de autobuses, a la ciudad de San Bernardino, porque ya vienen camino para acá. La verdad no sé, no sé si va a estar a tiempo porque me estaba comentando que el camión salió, o sea, el autobús salió un poco tarde. Así que no sé si va a estar a tiempo, pero vamos a ir por ella. Como les comentamos, ayer hemos estado limpiando la casa y por fin terminamos, más que nada, a organizar. ¿Por qué organizar? Creo que fue bien. Hoy ya es viernes por acá, los míos ya es último día de clases. Hay una cosa que yo no entiendo, nunca la entenderé, que es por qué aquí comienza la escuela los miércoles. En México la comienza, ¿no? Los lunes es como que de ley, ¿no? Que cuando uno regresa a clases, regresa un lunes. Y aquí regresan los miércoles, cosa que nunca he entendido. Y nada más van tres días a la escuela. Cosa que digo yo, bueno, si una vez se fuera un lunes, comenzaría y tendría toda la semana. Aquí nomás a fuerza, quieren que sea un miércoles y que no me vayan tres días. Así como que se vuelven a desacostumbrar, siento yo. Pero van súper bien los niños. Han echado muchas ganas y ya están interesando la rutina otra vez de dormirse temprano, levantarse temprano. Hoy a mí me sorprendió. Les puse a Alexa, les dejé la alarma con música alta. Les dije, despiértame con música alta, le dije a Alexa. Y las despertó a las siete y media de la mañana con un musicón. Cuando me paré, ya como 20 minutos después, porque las pongo dos alarmas. Una primero como para ir despertando y otra después para ya que es hora de levantarse. Cuando me levanté yo, las dos ya estaban arregladas. O sea, arregladísimas. Ya les dejé a mí a la escuela. Y me dije así como, what? Y me están sentados en la cama. Pero ellas ya estaban listísimas, guapísimas. Y me digo, wow, niñas, me han sorprendido demasiado. Ay, no. Cosas que hacen felices a mamá, ¿no? Cosas que solamente las mamás sabrán lo feliz que se siente. Y lo orgullosa que me hace pensar que mis niñas pues están aprendiendo, ¿no? Lo que es su cuidado personal y todo. Pero bueno, vamos por ellas. Este... Contenta. Después de ir por ellas, ahorita vamos a hacer algunas cosas en la casa. Y después nos vamos a ir a recoger a Cristal. Así que, pues nada, acompáñennos y gracias por acompañarnos. Voy a venir un poquito más tarde. Esperando que la cola avanzara. Así como que yo llegando y la cola avanzando. Así como... Ustedes saben, sin parar, ¿no? Y ya tengo 10 minutos aquí. Ay, el otro día me vine 20 minutos antes de que salieran. Les voy a contar. Y aquí a las 10.3... No, a las 10. A las 3.10. A las 3.10. Y no me fui de aquí hasta las 3.50. Y cada día ha venido llegando un poquito más tarde. Y no importa. Aquí exactamente lo mismo. Miren. Cristal viene tarde. El vas, miren lo que me dijo. El bendito y absoluto vas no ha llegado. Fui como virote sentado aquí en una banca. Acabo de preguntar ahorita. No sé muchachos. Pregúntame en otros 20 minutos a ver si ya viene. Así le digo, cristancia. Para que se vayan acostumbrando. Ella es cristancia. Entonces está bien porque así no es tiempo de hacer unas cositas más. Es una obra que se va a hacer. Porque ella se leo de San Isidro, a Santana. Y de Santana a San Bernardino. Entonces. Ella va a llegar a las 5.00. O posiblemente va a venir llegando como a las 6.00, 6.30. Creo. No sé. No está la pregunta de Dios. ¡Hola, mi hermoso tren! Tengo mucho sueño. Llegamos a la escuela. Diles hola. Te vamos a la casa. ¿Qué te despertó hoy, mamá? Alexa. ¿Cómo te despertaste? Con una música. ¿Qué decía el amor? No sé, pero con una musicasita. Después con una alarma. Después, ¿no? Después un minuto. Pero una vez la apague y me dormí por un minuto. ¿Qué te despertaste? ¿Qué te despertaste? Después con una alarma. ¿Dios? ¿Qué te despertaste? Te pusiste dos alarmas. Puro hip-hop. ¿Ah? Olivia, ¿qué hizo? No, yo la desperté. Alexa no la desperté. ¿Me escuchó Olivia y Alexa? Oh, my God. Y yo me levanté la siente. Mami. Mami, I've turned into... Mami, I've turned into not David. Alexa, wake me up in five minutes. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es ese niño? ¿Mami? ¿Quién es ese niño? Oh, my God. Oh, my God. ¿Quién eres? I'm talking. Oh, oh. Mami, ¿sabes quién es? Hola. ¿Qué es el costumbre? Yo no lo conozco. ¿Quién es el mío? He's crying. Miren qué guapa se fue. Vi hoy a la escuela. Miren qué guapa me vistió a la Oli. Párate, Oli. Dejaste tu jacket. Son azules. Son azules. Dejaste tu jacket en el carro. Y se manchó la ropa. Dios. Cayó el señorito. Miren este padre, 4x4, todo terreno. Empoderado. Saludos. Es que mi tía sabe que ella... Toma, toma. Esto es paella. Me manché. O me manchó, Bendy. Una de las dos. Terminamos el primer round de cosas que teníamos que hacer. Les tengo la noticia de que Cristal por fin abordó... Bueno, no abordó. Bueno, sí, abordó el autobús. Y... El autobús de Cristal iba a abordar a las 2.40 de la tarde. Miren a qué horas pasó. A las 6.23. Así que vamos a ir por ahí en un ratito. Y mis hijos están disfrutándose Alexa o a su Echo Dog, como no tienen una idea. Ahorita vamos a preparar todo allá afuera porque como es viernes... Vamos a hacer... Nache de películas. Estamos en el patio de la casa. El patio de mi casa es particular. ¡Ay, pequeño! ¡Chilango, vamos, pues! ¡Amor! ¡Chilango! ¡Vamos, pues, acá afuera! Este... Voy a salir. Es que tenemos que hacer el setup porque allá en la casa que estábamos lo hicimos. Pero... Pero, 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 pero... Obviamente no vivimos allá. Así que lo tenemos que hacer aquí. ¿Verdad, Benji? ¿Qué? ¿Tres babas? ¿Tres babas? ¿Tres babiando mi muñeco? ¿Para qué? Baby suck. Baby suck. ¿Tú du du... Oh, otra bautición que les quería dar es que llegó el primer paquete escolar del salón de Adi y tiene tarea. Adi tiene tarea. Amo a tu maestra, Adi. Haz un abrazo de mi parte cuando la veas. ¿Puedo decirme si está haciendo mi tarea? Ok. Entonces amigos, ahora vamos a ir a hacer mi tarea. Es que estoy haciendo el cuantito porque los niños están corriendo por toda la casa. Entonces aquí está, ¿saben que se vieron un poquititititito un tiradero de mi tarea? Es que apenas pensé, estoy cortando cositas. Ahí está mi mochila. Ahí tengo mi teléfono, solo en caso tengo llamadas de mi mamá, textos de mi mamá, como si no me quieren estupir o mis amigos, pues personas como mi mamá, mi papá, todo eso. Ahí está mi mochila. Aquí está mi tarea. Y ahorita voy a cortar. Ya corté tres de estos, se los voy a dejar en el cama. Estos son cosas como para aprender hasta los doce. Hasta doce va seis, nueve, ocho, doce. Y eso me lo tengo que practicar cada quince minutos. Por eso traigo mi teléfono para poner un timer. Y ahorita les voy a enseñar mi tarea. Chau! 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 me termine cortando y mis dedos me duelen pero esto es más fácil y más duro al mismo tiempo memorizar esto no saben cuánto es todo esto por 15 minutos me creen que es muy poquito muy pero mira esto es más grande que mis dos manas pues te voy a poner una alarma se me durmió el pie se me durmió, mira tengo la besura ahorita la voy a levantar se me durmió el pi ah voy a levantarme voy a estar intentando mirarme ah ya lo siento duele no siento mi pie se siente como si estoy encima de una bolsa de plástico pues ahorita voy a poner mi alarma ok voy a poner mi alarma ya puse la alarma y ahorita tengo que memorizar esto ok y voy a tener un papel para que venga oh y ahorita como voy a terminar yo creo que antes o después amiguisimos pues ya va a llegar cristal así que ya vamos en camino por aquí están teniendo un pequeño problema familiar estos niños de grasa, los berrinchas que hacen de repente no tienen moderno tenemos que pasar ya dejamos todo listo ahí para la noche de pelis esto ya no sé que está haciendo es de el búlido es de búlido es de búlido es de búlido está haciendo asiento está medio frano está con un búlido algo acuerda el búlido Nos vemos con más. Amigos, ya llegamos. El chilango que si no es la que está ahí. No se ve eso, el gremión loco. No, ahí tiene el pelo chino. ¿Dónde está esta mujer? ¿La ves? ¿No la ves? ¿Vas a tener gente? Voy a entrar, amigos. Voy a entrar. Dice que está de plática suelta con un batemalteco. Aquí estoy y dice, no te preocupes. Llegué como un poquito tarde por ella. Dice que no te preocupes, estoy de plática suelta con él. Ya estará aquí para salir. Ya. Dice, ¿por qué una revisadera le agarra al guardia? ¿De qué? No sé. ¿Están revisando de qué? Este, dice a mi tía que si le vamos a hacer algo a Nathan, pues... ¡No sé! ¡No sé qué hice! ¿Eh? ¡No te gustan dos! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay, Flaca! ¡Qué fe! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? Bien, ¿sabes? Bien, saluda. ¡Hola! ¡Ay, flaca! ¡Eres una... eres un... ¡Pama tú! ¡Yo siempre, toda la vida, ya saben! ¡No puedo engordarlo, amor! ¡Ay! Llegó la hermana de tita. ¿Qué, primo, hermano? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Eres una seca, tú! Yo siempre, toda la vida, eso no me va a quitar nunca. ¡Ya! ¡La última vez que vi el cristal! ¡Estaba así! Creo que fue hace como 10 años, ¿no? ¡No! ¡15! ¡No, como 15! ¿Ahí estabas? ¿Cómo 15 años? ¿Ahí estabas la última vez que fui? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ahí va a estar! ¿Estás loca? ¡No! ¡Eso empezó después! ¡Hágale, pues, súbete! ¿Está llorando, Benji? ¡Ay, Dios mío! ¡Súbete, súbete! ¡Pable, para atrás, por la foto! ¡Vamos a... a... ¡Saluden a su tía Cris! ¿Qué? ¡Abi! Ya me saludó, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es hermana de Tita! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola, mamá! ¿Tita, puedes hacer esto? ¿Ok, Teddy? ¿Es que es Teddy? ¡Ay, me acuerdo de Cristal! ¡Era tremenda! ¡Es tremenda todavía, pero era! ¡No me levantes falsos, por favor! De la edad de Yuli, le hago unos desmayos a su madre, a mi madrina. ¡Mira, y hablando del rey de Roma! ¿Qué dice? ¿Que si ya llegas? ¿Ya estás con la limón? ¡Tan diferente la Cristal a ti, ¿verdad? O sea, físicamente. De forma de ser, yo creo que ahí todas tenemos algunas similitudes. Pero, este... Pues fuimos criadas ahí mismo, pues, todas. En el mismo rancho. En el mismo rancho. ¡Sí, señor! ¡Ya soy de rancho! Pues sí, amigos, este... ¡Oye, mañana es la vuelta! ¡Mañana es la vuelta! ¡Ya me mandó un mensaje hace ratito! ¿Vamos a ir? ¡Vamos! ¡Mañana se nos casa un primo, amigos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, y me invitaron a la boda! Mi tío Pedro, que nunca sale. Allá anda, allá está en Santa Ana. ¡Ay, él vive acá arriba, ¿no? En Chicago. Eh, no, en... Green Bay. Visconsio, por allá, pues... Allá anda hace frío y neva. ¡Ay, no! Tú estuviste en Chicago, ¿verdad? Y en mero frío. ¡No te caíste en la nieve! ¡Cállate, mi primo! Te vamos a dar la bienvenida, había caído una tormenta, me dieron un aventón a la nieve, y yo sin chancla, ni sin caballero. ¡No, hombre! A otro día no me aguantaba, chum, 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 chum. No, hoy, aquí bien fío, porque una vez fuimos a una casa donde estaba el hielo seco, estaba congelado. Ya ves cuando se pasa la capita, así como... Como la... Se derrite la nieve. Y no es nieve, es hielo. Ajá, lo que queda más lisito, pa, ¿no? ¡Pum! Nos dábamos unos madrazos. El chilango se cayó, y yo con un miedo porque estaba embarazada. ¡Ay, no! Pero bueno, acá está Cristalito. ¡Cristancia! Cristalito de Jesús, dice mi abuelito Artemio. ¡Cristancia, ok! ¡Cristancia pa' los amigos! ¡Cristalito de Cristancia, ¿verdad? Amiguísimos, pues como es costumbre, cuando preguntamos a alguien que viene de México y es... ¡Ay! Ok, este, salimos a cenar, ¿verdad? Pero, llegamos un poquito tarde al restaurante, llegamos siempre aquí de los camarones, porque Cristal no es alérgico camarón. Entonces, este, venimos acá, pero llegamos tarde, así que no me puede hacer la orden para llevar. Y recogiendo la gente aquí, para que en el carro. Por acá llevo una parte de la orden, y ahí viene otro el carro. Vamos a hacer camarones, también los niños. Vamos a hacer camaronjitos. ¡Guau! ¡Guau! Esta semana no habíamos comido... ¡Oh no! ¡Ayer comimos! ¡Ajá! Casi olvido por completo que ayer comimos camarones. ¡Ay! Traigo aquí algo, una mano. Como que me llené de agua. ¡Ay! No sé qué traigo. Tengo que ir al baño también. ¡Ja, ja, ja! Y tengo un poco de hambre. ¡Uy! Si vieras como agarraba a Tita. ¡Se hacía cira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenida a tu humilde hogar! ¡Gracias! 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 ¡Aquí salen viendo Crisantia! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Venida de malas amigos! ¡Anda como un genio! ¿Ya contestaste esto o no? ¡Aah! ¡Aah! ¡Ya miren! ¡Aca está la comida! ¡Yo traje un sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De mis paqueles cuento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Aah! 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 ¡Y tenemos arroz! ¡I'm sorry! ¡Aah! ¡Aah! ¡Tú estás la persona que tiene sueño! ¡Mucho sueño! ¡Aah! ¡Aah! y que yo yo te parí desde que naciste tengo sueño yo desde que naciste tú no ha vuelto a dormir me está reclamando que ya se paró temprano le digo tú desde que naciste yo no duermo porque fue nación y tan después nació y después ésta puede tener que bajar y esto es para acá no tienes que hacerle así a éste hace magia tienes que hacerle tienes que aplaudirle abajo aquí apláude le aplauden no más cerca más cerca que si es que muy sensibles más cerca no te ves que lo dile mucho esto es acá arriba así era así era esto prende así Magia A ver, a ver, así A ver, así, pues Más para arriba Audio Ahora me van a tener No, en serio, mira En serio, es descensor Es descensor, cuando lo hacen así Que no me dices mañana Aplauden, aplauden Mira, yo creo que Tita Se fue acostumbrada Te vas a ir acostumbrada Para abrir la llave, hacerle así Oye, que cuando la ve a Inés Haciendo la llave Esa es una broma clásica Todos los que ven aquí, se la hacemos Felicita a mi abuela ¿Qué le dije a mi abuela? ¿Qué le dije? No, le dije a Dulce A Dulce, a Dulce, le dijiste ¿Qué le dije? Le dijiste, you're going to snap Oh, le voy a preguntar a Tita ahorita Déjale, pregunto Oye, Titongas, tengo una pregunta para vos ¡Suscríbete!